Con esperanza o simplemente suerte, el objetivo es pegarle al gordo. Todos tenemos esa ilusión de que nos dé la suerte para sacarnos el gordito. A diferencia del resto del año, donde los premios apenas superan los 7 millones de pesos, en diciembre es cuando se registra la fiebre de lotería. Los sorteos más buenos de todo el año es Navidad y fin de año. ¿Por qué? Porque el premio mayor es de 50 billones y pues está muy tentado. Los magnos que se le llaman a los gordos valen 100 y especiales 50 pesos. Conchita lo sabe bien y es que lleva más de 34 años vendiendo números de lotería. Aún recuerda cuando en 1990 vendió su primer premio mayor y tan solo hace 3 años, otro día hasta 400 mil pesos. El primer premio lo vendí en 1990 cuando el dinero tenía muchos cerotes que no se leen acá. El día de mañana la historia completa. Que tengas una excelente tarde.